Vengo de abajo, de aquí donde me venden al fracaso como natural Desde mi barrio natal, donde soñar es ilegal En dudar es inmoral y gritar se castiga con silencio sepulcral Llené mi costal con ilusiones, dejé los brazos de mamá y usé mis propios pantalones Llegaron varios a pagarme con traiciones, luego vino Soledad y le compuse canciones A tope mis pulmones con aire para ganar, quiero tenerlo todo menos lo que habita el mundo material Tan banal cuando sepa que cuando llega, estoy para dejar mi huella, super estrella Soy él, soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Soy él, soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Antepasados me regalaron el don, hijo de rebelión, cortaron el cordón, un vilical, una nalgada Lloré tan solo de saber la vida dura que esperaba y así como llegué me iré sin nada Errante pasajero, con la cabeza levantada aunque vengo de cero Mirada fija en lo que quiero, la fuerza del guerrero, la paz acompañada de otro enero Soy tan feo y que me llamen ateo porque no creo en esos dioses a los que no veo Y no puedo escapar para escorreo de estas calles sin barrotes y sus presos con los que me codeo Esquivo golpes o al boxeo, zigzagueo buscando mi vereda La vida como rueda deslizando sobre seda, la bestia junto a ella, la bella, super estrella Soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Tengo mi universo y aquí brillo, pupilo de caudillo en la tierra del exilio paralelo La tierra del abuelo, la tierra donde busco mi tesoro y rasco el suelo Espero paciente por mi navío, contemplo amaneceres, bebo de su rocío Recuerdo tu perfume si me siento vacío, toco tu piel con la memoria y quito el frío Y siento como mío cada sol que me acompaña, la muerte susurrándome como cada mañana Ella dice que me lleva, yo digo que me quedo, abro los ojos y luego devoro al miedo Mi cielo con sus luces infinitas, polvos y afroditas Todos somos las leyendas nunca escritas tan bonitas Estas velas y su olor que me desvela, super estrella Soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella Soy ella, soy libre, soy bella, brillo en este cielo porque soy super estrella